Delincuentes aprovecharon el viaje de la propietaria de una vivienda para hurtar en el Distrito de Jesús. La comisaría 26 Distrito de Jesús comunicó un supuesto hecho de hurto domiciliario ocurrido presumiblemente en hora de la madrugada en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de Distrito de Jesús, consistente en un televisor de la marca YAP, un equipo de sonido de la marca Aigua, un horno eléctrico y una jarra eléctrica. Resultó víctima la señora Gregoria Holguín, viuda de barrios, domiciliaria en la citada localidad. ¿Qué manifestó la víctima en este caso? La misma refiere a que se encontraba de viaje el día de la fecha a las 07 horas aproximadamente, regresó a su domicilio encontrando la puerta de su vivienda abierta. Al verificar el interior se percató al faltante de los objetos mencionados más arriba. La misma refiere a que desconoce a los supuestos autores del hecho. ¿Ya aseguró que están interviniendo ya otros gentes también de la policía? Así mismo, personal policial de esa comisaría, conjuntamente con personal de investigación de hechos punibles, están realizando la tarea investigativa. La denuncia se radicó en la comisaría 26 de la localidad de Jesús. Los agentes policiales están investigando el hecho. Los agentes policiales están investigando el hecho.